Hola a todo el mundo, bienvenidos a una de las Play Overdrive Break en el último episodio. Estamos luchando en el corazón de Cory, y hoy vamos a enfrentarnos a Cory. Ir a la sala del trono... Por fin habéis llegado... Cory... Supuse que los obstáculos que os puse en el camino no serían suficiente para deteneros. Pero valió la pena el intento. Y ahora mismo eso da igual. Ven, Kuro. Acabaré con tu vida aquí y ahora. ¿Por qué toda tu existencia se basa en destruir mi vida, Cory? Porque siempre, siempre has buscado hacerme daño. Tú y yo podríamos haber sido como Xavi y Shinta. ¿Como Xavi y Shinta? Esa no es una buena comparación, Kuro. Xavi y Shinta también fueron hostiles durante gran parte de su vida. No finjas no saberlo. Lo sabes. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo que Xinta hacía en aquel entonces. Luchar por mi libertad. Luchar por dejar de estar sometido a ti. Dime, Kuro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nuestro caso y el de Xavi y Shinta? Que las chicas intercedieron. En nuestro caso solo estábamos tú y yo. Y en mi muerte... Nacieron Kurina y Melissa. Ellas son parte de mí. Ellas son yo. Eso no es cierto. Kurina es mi luz, mi deseo de ser aceptado. De tener a gente que me valora a mi alrededor. Melissa es mi esencia, mi rebeldía, mi deseo de hacer lo que quiera. Y las aceptaste como nunca hiciste conmigo. Hay una diferencia importante entre las chicas y tú, Cory. Tú eres un bastardo y un desgraciado. Ellas no. ¿Oh? ¿Que acaso tú no eras igual que yo? Sí, lo era. En diferentes circunstancias, tú y yo ahora mismo podríamos estar con los papeles cambiados. Tú podrías haber sido quien acabase con mi vida. Si Melissa y Kurina hubiesen existido del mismo modo que las chicas existían en mi vida, si el cuerpo del que habitábamos hubiese sido solo de Xavi y mío, seguramente nos habríamos conocido igual y tú habrías acabado conmigo. De modo que lo admites. Desafortunadamente para ti, esas no son nuestras circunstancias. Y aunque lo fueran, deberías darme las gracias. Pues voy a hacer exactamente lo mismo que tú harías en mi lugar. ¿Shinta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, exacto! ¡Si yo estuviese en tu lugar también acabaría conmigo! Me ganaría la admiración y el respeto de todos. ¡Sería querido y valorado! Sigues sin entender nada. Te derrotaría porque eres un desgraciado, no porque fuera a beneficiarme de ello. ¡Venid! ¡Venid a por mí! ¡Acabaré con vosotros! ¡Recuperaré a Kurina y a Melissa! ¡Y seré el único de entre los otros que permanezca con vida! Y ahí tenemos el primer gran boss, la batalla contra Kori. Kori nos está esperando ahí, eventualmente empezará a moverse. Y hay un montón de enemigos que nos van a estar presionando para que vayamos a por Kori. Si simplemente queréis jugar a la defensiva, probablemente lo pasaréis muy mal. Y si vais a la ofensiva, más os vale tener un plan para derrotar a Kori. Siento que estamos jugando en rosa muerta... ¡Yikes! Va a ser duro, imagino. Bueno, entonces... Este es el plan. Este es el plan. ¿Elena va a proteger el choke point con Zavi detrás? ¿Es Elena la mejor indicada para hacer esto realmente? Quiero decir, tiene 37 de defensa. ¿Arin sería...? Bueno, Arin tiene windsweep. El problema es que es viento, agua. Y Zavi no puede quedarse. ¿Tenemos a alguien con buena defensa ahí? Que no vaya a ser doblada por 20 de velocidad. ¿El problema no son los esqueletos? El problema será cuando vengan las ilusiones de Kori. ¿Maja Mammut? Podría poner a Baja Mammut a tanquear. ¿Por cuánto pegan estos condenados? Por 59. Ojalá tener... Más fuego. Elena, dale a Melissa todos los peluches de defensa. Dale a Melissa los peluches de defensa. Tendría que... Luego de esto... Sé qué parte viene. Es que es muy poca defensa igualmente. Tendría que haber farmeado más peluches antes de venir aquí y hacer más cosas. Lo haré luego de esto. Y ahora mi plan, cuando acabe este... El acto de Kori... Prepararme más. Porque Kori es débil. El Kori es... ¿Dónde está el peluche Mario? Ok. Vale. Melissa... Se quedará con Enkate y Shinta cubriendo la retaguardia. Con eso debería tener suficiente bulk. Y el resto intentaremos plantarle cara a Kori. Idealmente Xavi le colaría un Souhajin. Es que es muy rápido en esta dificultad. Gente, la diferencia de dificultad se nota. Rosa muerta se nota. Ya está bien. Estoy... Satisfecho con... La dificultad de Rosa muerta, la verdad. Vale, pues... Gente, hagamos el choke point. No intentemos... Encararnos con los enemigos porque va a acabar muy mal. A ver... Melissa, quédate aquí. Shinta, quédate aquí. Enkate, punta aquí detrás. Y el resto iréis en dirección a Kori. El resto iréis en dirección a Kori. No va a ser fácil llegar porque, por supuesto, esto es muy estrecho. Es otro choke point para cruzar. Pero ese es el plan. Todo el mundo al cuello de botella. Porque van a venir refuerzos, por supuesto. Y estos refuerzos son los que me asustan un poco. Oh, Dios, son muy rápidos. Son muy rápidos. ¡Sí! Esto puede acabar mal. Esto puede ser peligroso para Melissa. No. y el índice de crítico... no, no nos hace falta eso, nos hace falta BULK... TARAM... Tan-tan-tan-tan-tan, taran-tan... Así mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Mélissa, dale todos estos peluches a Baja Mammoth! ¿Y qué es Baja Mammoth? ¡Tanque! ¡Otra vez! ¡Todo el mundo para adentro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no veía Baja Mammoth! ¡Ale, Baja Mammoth! ¡Quédate con la espada y buena suerte! ¡Vale! ¡Entonces! ¡Eliz! ¡Al frente! ¡Mélissa, vas a darnos un poco de ira! ¡Guay! ¡Quédate por aquí para dar apoyo a Baja Mammoth! ¡Oscuríbete por Baja Mammoth! ¡El resto! ¡Ida avanzando! ¡Elena avanzando! ¡Elena avanza también! ¡Encate entra aquí! ¡Deja el espacio a Navi para entrar! ¡Canalita entra también! ¡Y ahí vienen! ¡Vale! ¡A ver! ¡No queremos hacer esto! ¡Elena irá al frente por supuesto! ¡Kurina! ¡Tiene Life Discharge! ¡Navi! ¡No va a poder snipear bien! ¡Los arqueros sí que pueden! ¡Vale! ¡Porque 1, 2, 3, 4! ¡Con lo que se usa magia contra Baja Mammoth! ¡Pueden disparar! ¡Navi! ¡No puede aportar en este frente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Confiemos en que Baja Mammoth no muera! ¡Vale! 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 ¡Y a ver! ¡No le hace daño, no importa! ¡Vale! ¡Esto funcionará! ¡Ese lado funcionará! ¡Vale! ¡Vale! Este frente va a funcionar Vale Si vamos a soltar así Tiro pegador Aquí pate la lanza mejor Cuatro de daño Vale Necesitamos disparar Yoink Negativo No van a poder pasar por aquí Eventualmente Coria debe empezar a moverse Que tal Bueno Dejad Repitiendo este loop de Elena y Elie se los cargan, Canelita no rescata, precios. Y aquí realmente no tenemos que hacer nada, es decir, podemos reducir sus números. Wow, cero de daño, hay demasiadas tierras de ira. Vale, mantengamos la posición por ahora. No. Yoink. Elie, level up. HP, fuerza, habilidad, velocidad, suerte, nivel de arma. Rescue. Vale, brim la parte de un momento. Y déjale este lugar a Fabi. Y en ese momento, hay que encontrarse el poder de un atleta. No, vale, vale, vale. Porque cuando viene Kori, vamos a intentar colarle Sohashin, por supuesto! Bahamut va a chocar este punto. ¡Ven, Cori! Ahí viene. Lo siento, pero es que esto me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia esto de Pajamamut will choke this point. Vale, Cori llega a Eli con magia. No queremos eso. Quiero que tenga equipada la espada para que se active el windswift. Porque si se activa esto yo no puedo hacer el windswift. Vale, el turno decisivo. Me hace más gracia la que debería eso. Vale, Xavi, tu turno. Por favor, cuélale Souhajin. No le vas a doblar ni de casualidad. ¡Souhajin! Perfecto, ya hemos ganado la pelea. Ya hemos ganado. Ya no puede hacernos nada, literalmente. Bueno, quiero decir, sí, aún puede hacernos daño y todo eso. Vale, Xavi, ya cumpliste tu cometido. Vale, Eli. ¡Dale! ¡Joink! Eli debería haber disparado desde una casilla más atrás, pero bueno. Vale. ¡Li abrigado! ¡Justificado! Tener una casilla más atrás de Eli una casilla más atrás, para que el Navi use free hunter. Y de hecho... ¡Eli, vuelta un poquitín! ¡Y así puede hacer free hunter! ¡Freece! ¡HUNTER! Dios, el Navi si que le doy... Bueno, claro. Vale. Bueno, no. ¡Joink! Windows Classic Windows Classic Fuera Esto tiene pies voladores Windows Classic Pies voladores Ja, que cute ¿Lo va a intentar de verdad? ¡Glimmer! ¡Sí! Buena suerte con eso, Cory Bahamut va a chocar este punto ¡Au! ¡El veneno con el Black Cane! ¡Glimmer! ¡Me ha quitado 120p! ¿Pero es que no? ¿Quién tenía Physic? ¿Nadie tiene Physic? ¿Nadie lleva Physic? ¡Guau! 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 ¡No puedes! ¡Guau! ¡Guau! Eso depende de vosotros, Melissa. Nosotros hemos acabado con la vida de Cori. El recuerdo de lo que hemos hecho... Dejarlo atrás o no, está en nuestras manos. Así es, Kurina. Que su muerte os tortura o no, depende única y exclusivamente de vosotras. Hey, Shinta, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo has vivido todo este tiempo sabiendo que le arrebatase su futuro a Cori sin que te atormentase? El futuro de Cori siempre me dio igual. Su existencia, que él viva o muera, a mí siempre me ha sido indiferente. Si Cori no hubiese hecho el imbécil, no habríamos tenido que luchar contra él. Ha hecho el imbécil, con lo que nos lo hemos cargado para que deje de hacerlo. ¿Es justo? Él le ha arrebatado la vida a cientos de miles de personas en Madrid. ¿Hemos hecho bien matándolo en lugar de llevándolo a la justicia? Ni lo sé, ni me importa. El bien y el mal son irreloantes. Cada uno siempre hará lo que quiera y tendrá que asumir las consecuencias. Si os sentís y dejáis de sentir culpables, es cosa vuestra. Yo por mi parte no voy a perder el sueño porque ese bastardo haya muerto. Hey, ¿podemos irnos ya? Tengo... Creo que tenemos que... Pensar en muchas cosas. ¿Shinta? Sí. Yo no soy como tú. No puedo ver la situación del mismo modo que haces tú. Yo no creo que el fin justifique los medios. Ese es tu problema, no el mío. Cierto. Creo que tardaré un poco en hacer las pasas con lo que ha ocurrido aquí. Pero no tengo otro remedio. Hemos hecho esto, de modo que hemos de ser consecuentes con nuestros actos. La otra vez, cuando mataste a Kori, John no había nacido. Ahora que lo he visto... Kurina, tranquila. Yo... Nadie, yo... Tranquila. Estamos contigo. Kurina, hemos hecho lo correcto. Puede que la solución no haya sido la más idónea para ti, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer. De modo que sonríe, ¿vale? Nadie... Con Kori dejando de ser un problema, hemos de pensar qué vamos a hacer a continuación. Sí, no podemos volver al corazón de él a encararnos con Langry sin más. Por ahora, volvamos a Asturias. Aporachemos para reponer fuerzas antes de decidir qué hacemos a continuación. C. Viendo esos tres, seguramente, por ahora, será lo mejor. Mientras tanto, en otro lugar...